O sea, nos doblaban prácticamente, lo que para que estaban en peor situación estática. Total, que al final los acaban echando de los altos de balón. Por cierto, la evacuación parte se hace por la graña también, el ejército nuestro en botes y tal. Y entonces los ingleses van a la graña y se cargan las provisiones de víveres, aunque ya Melgarejo había conseguido 9.000 relaciones, con lo cual se albó el... Y además se saltan casas y tal. O sea, llegan a cuchillo los tíos organizando un tío. Sí, ahí hubo saqueo. Y entonces, después de eso, Pulteney fue cuando estudió la cosa, vio a los ejércitos españoles delante de las murallas de Ferrol, vio la posición. El almirante dijo, como salte aquí un... es lo que siempre salta aquí, o un nordeste o un sudoeste, me voy a enterar de lo que vale un peino, ofendando niños. Los que os bañáis siendo niños ya sabéis lo que es. Sí, sabemos de qué va la peina. Pues entonces, dijo, nos vamos. Y al irse, también los que habían estado en la graña y otras tal, pasaron por toda aquella zona y saquearon, se llevaron todo el ganado que pudieron y quemaron casas y tal. O sea, no hubo demasiado barbaridad. En Ferrol hubo un verdadero pánico cuando se enteraron de Lodi, cuando los vieron en el monte. Claro, me imagino que tuvo que ser terrible. Hay un escrito de un concejal de La Graña, el ayuntamiento de la Ferrol de La Graña, era un vago que cuenta efectivamente lo mal que lo pasaron. Pero hay un problema, y es que cuando un ejército está organizado, puede tener una fuerza inmensa. Cuando el ejército se desorganiza para dedicarse al pillaje, es decir, que va un fulano con un bocoy de vino y seis gallinas en una mano, eso no es un soldado, eso es un tío que se está retirando a toda pastilla. Era retirada. Ahí es donde los aldeanos les dieron. Y ahí les dieron. Bueno, eso no está demostrado, pero algunos lo dicen, porque si ves uno en el censo, no había ni treinta. Exactamente, ¿cuánta gente podía haber en Doniño? Había cuatro mil cuatrocientos habitantes en Ferrol, de lo cual la mayor parte eran de la maestranza. Entonces, uno mira los planos de la época de aquí y se ve... 120, podía haber 120 personas. Ahora, que les dieran leña a los que pudieron. Claro, exactamente. Desde las beiras, ¿no sabes? Sí. Como pudieron. Porque es que, bueno, era algo importantísimo, porque es que lo que yo os decía antes, es que, ojito, que empezaba la guerra de guerrillas, porque puede ser un antecedente. Porque no os olvidéis que, oye, durante seis años, de 1808 a 1814, que dura la guerra de la Independencia, les damos más de una estera a base, precisamente, de los guerrilleros nuestros. Pero los guerrilleros eran unidades militarizadas, eran unidades con capitán y tenientes. Claro. No eran bandoleros como los de Sierra Nevada. No era Curro Jiménez. Y aquí existían esos, los trozos esos que te digo, que tenían sus mandos y sus... Claro. Ahora, sueltos por ahí, libres... Mira, en Vigo, que le dan una importancia tremenda a Cachamuña, lo que nadie dice es que era capitán, era capitán de los... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Los granaderos de Pontavedra. Sí, sí. Era capitán. Sí, sí, sí. El puente Zapallo. Sí. Hubo que nombrar a un capitán, cuando se tomó Vigo, el coronel que estaba en Vigo, no quiso rendirse a una tropa de desmilitarizados. Y entonces le tuvieron que nombrar a Morillo, que era capitán, o capitán segundo, me parece, le nombraron coronel para que tuviera el mismo grado que él. Entonces, la guerrilla era organizada por el ejército. Era más organizado lo que parece. Por lo menos, ellos se organizaban como unidades militares y combatían de la misma forma que, o sea, que también hacían formaciones en ocasiones y tal. No eran una serie de locos. Bueno, pero una cosa es que estén militarizados y al mando de una serie de patriotas leales y otra cosa es que el ejército en sí, oye, el ejército en la guerrilla de independencia se escaquea y poco menos que nos deja vendidos. Nos deja vendidos el ejército, nos deja vendidos la iglesia, nos deja vendidos la corona, a España la dejan vendidos todos, porque el propio rey Carlos IV felicita y Fernando VII nada menos que a Napoleón por su victoria sobre las tropas de los españoles. Vamos, sobre las batallas de los españoles. Bueno, pero aquí lo que pasa, bueno, el ejército primero no se escaquea. Lo que pasa, entre otros, Mazarrero, que dice que vino a Ferrol para que no se llevara a los barcos. Mazarrero, que era una francesao, curiosamente. Era el ministro de Bepe Botella. Sí, Pavia dice que Mazarrero vino a Ferrol para que no, cuando tomaron Ferrol el pobre Mel Garejo, los trincanos y pusieron a Obregón, que era el francesao de capitán general, dice que vino para que no se llevaran los barcos a Francia, que va a venir Mazarrero de Madrid. Yo creo que no vino. Siendo ministro de José, a que no se llevaran los barcos. Bueno, de hecho, y luego lo puso, porque cuando se terminó la guerra de independencia, hubo, naturalmente, una represión durísima contra los afrancesaos. Claro. Y Mazarrero tenía que decir que cómo había sido ministro de Pepe Botella. Claro, claro. Al final salió bien la que fue. Bueno, me vais a perdonar un segundo, y me van a perdonar ustedes un minuto nada más. Vamos a la publicidad, y enseguida estamos con ustedes. Gracias.